Aumenta el abuso sexual contra las mujeres. La más común es la física, pero hay una mezcla de violencias, hay una de la que nunca se habla, que es la violencia sexual en la pareja. Nunca se habla de ello porque creemos que así es como funcionan las relaciones sexuales y terminamos enterándonos de la violencia sexual después de que se habla de la violencia física y de la violencia psicológica. Definen que esta situación va más allá de una agresión. Cuando hablamos de violencia de género hablamos de algo más de la violencia en la familia o la violencia doméstica. Estamos hablando de la trata y explotación sexual de mujeres y niñas, estamos hablando de los feminicidios, que es algo mucho más amplio. Estamos hablando de la mutilación, de feminicidio, de violencia sexista que es la que se da por el hecho de ser mujer. Incluso desde el Congreso del Estado se han creado leyes para erradicar este problema que aqueja a las mujeres. Aquí hace poco, apenas el año pasado pudimos legislar la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que es un punto muy importante, pero sobre todo que hemos llevado a cabo ciertas actividades de la mano, en este caso con los diferentes poderes. El combate contra la violencia a la mujer se realiza de manera coordinada para eliminarla desde la raíz. El combate contra la violencia a la mujer se realiza la violencia a 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 la violencia a